Música Es el lugar perfecto Buenas tardes a la noche Chavales, bueno chavales, el día de hoy Me encuentro en un bosque O sea, me ha dado hoy para andar Me ha dado hoy para explorar Así que, vengan conmigo chavales Ay, me da un poco de miedo chavales Mira cómo se ve esto ¿Qué tienes que ver en esta cueva por acá? Anacondas Anacondas? Sí Pero mira si hay algo loco ¿Cómo es el cerdo? ¿Cómo se pone ese? Música 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 si le cae la cabecita a uno y se queda ahi aplastado ven para aca, ven para aca, ven muévelo la verdad que tenia tiempo que no venia por aqui por un 100 pasos esto donde estamos caminando ahora mismo esto es un arroyo y mira como esta ahora esta seco seco no tiene cero agua cero agua cero agua guau es increible oh my god mierda loco la verdad me da un poco de miedo mierda la loco locura esperando a que baje la luna otra vez vencemos el miedo nuevamente estamos ok quiero quiero ver subiendo mi nombre con el ritmo de vida sigo de pie nunca me ven llorar tampoco mamá la verdad es que llevo rato rato caminando aqui pero lo que pasa es que no no lo grabe todo si no voy grabando tomases y pedacitos para que vean pero llevo rato rato caminando chavales cabeza colmena catarata emocional doy borro ni cuenta nueva te imaginas que nos haga una laconda caería tu javi es javi cu 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 jajaja hermano no voy a olvidar no quiero verme creepy para nada se que es muy pesa y dejame atras ya repete un heroismo sin la mano mira 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 estoy loco se ve super epico oh my god esperate esperate lo que pasa es que esta arena esa arena esta demasiado sensible viejo y me caigo cuatalo ahí javi bueno chavales aqui lo voy a dejar el video porque la verdad ya esta cureciendo esta el sol se esta encondiendo y la verdad no quiero que la noche me atrape aqui en esta zona aqui en este bosque asi que nos vemos chavales asi que si tu no te has suscrito suscribete